Música Excelentes, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos este miércoles, mitad de semana, 19 de agosto de este 2020. Vamos precisamente a revisar las principales informaciones y también tendremos a los actores y protagonistas de la noticia. Uno de ellos, precisamente, un representante de la banca pública que a propósito de esta emergencia han brindado crédito oportuno sobre todo a los gobiernos autónomos descentralizados, quienes en esta difícil situación han tenido que enfrentar la pandemia con escasos recursos. Y en este caso, para conversar sobre estos desembolsos y estos créditos a estos organismos del Estado, llámese municipios, GATS o consejos provinciales, está con nosotros, vía telemática, el gerente del Banco de Desarrollo, don Carlos Julio Garamillo. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días. Un saludo cariñoso para todo el Ecuador. Gracias a usted. Son casi 269 millones de dólares que han sido destinados en esta emergencia de casi cuatro meses a varios GATS. ¿Cuál fue, digamos, el procedimiento de la metodología, más allá de que el banco como tal es una banca de segundo piso, precisamente para dar estos créditos para, básicamente, obra pública, saneamiento y algunas de otras áreas de competencia de los GATS? ¿Cuál ha sido más o menos la lógica de la distribución del dinero? Porque me imagino que muchos de los municipios, consejos provinciales o juntas parroquiales han pedido algún tipo de crédito. Así es, el Banco de Desarrollo del Ecuador se ha encontrado sumamente activo en medio de esta pandemia. No ha sido esto diferente. El señor presidente de la República nos pidió soluciones efectivas y prontas cuando la emergencia sanitaria iniciaba en nuestro país, de tal manera que dividimos en varios tipos de soluciones para nuestros clientes las acciones mediante el transcurso de la pandemia. Es así que, en primera instancia, fue el poder ayudarles a nuestros clientes o gobiernos autónomos descentralizados con una moratoria para sus créditos. Es decir, las condicionantes que se establecieron fueron las siguientes. Que se pudiese utilizar el dinero que estaba previsto pagar al Banco de Desarrollo del Ecuador en cualquier acción que sea para combatir la pandemia. De esta manera, llegamos a entregar cerca de 71 millones de dólares solamente en moratoria para los créditos. De esa manera, se dio mucha liquidez, ya que los gobiernos autónomos descentralizados dejaron de cancelar al Banco por 90 días y poder ocupar esos recursos, como le decía, en combate a la pandemia. Así mismo, también se logró determinar nuevos productos como un producto exclusivo para el COVID-19. Y de esta manera, lo pusimos también a disposición de los diferentes gobiernos autónomos descentralizados. Tuvimos cerca de 70 operaciones de crédito con este producto que todavía sigue vigente. Hay todavía solicitudes que nos llegan. Y con ello puede ser también utilizado para, bien sea, insumos médicos sanitarios o para también combatir la crisis alimenticia o la recuperación económica. De la misma manera, hubo la disposición de nuestro directorio del banco que podamos repartir los recursos de las utilidades a través de todas las prefecturas. De esta manera, también sacamos una asignación de 250 mil no reembolsables, 250 mil dólares no reembolsables para cada una de las prefecturas y que puedan hacer combate a la pandemia también con estos recursos. Mirando la reactivación económica, la preservación de empleos, generamos nuevos productos. Con ello, productos creativos como el Mejora tu Barrio, que lo que persiguen es generar mucha obra pública, diversificar la mano de obra calificada y no calificada, y de esa manera dinamizar la industria de la construcción, que genera, como vemos, muchos empleos y mueve alrededor del 30% de la economía nacional. Con ello, también se han generado muchísimos créditos que están hoy por hoy moviendo las diferentes municipalidades principalmente y de esa manera obra pública en nuestro país. Como usted lo señalaba, alrededor de 200 millones de dólares de créditos otorgados ya con cursos entregados en lo que va del año. Y mirando también el cierre del 2020 con entusiasmo, invitándoles a los gobiernos autónomos descentralizados a que sepan que existe todavía recursos. Alrededor de 500 millones de dólares ha sido nuestro presupuesto de colocación en este año 2020. Y de esa manera el poder, juntos entre el gobierno central, a través del Banco de Desarrollo, del Ecuador como su brazo ejecutor, y los gobiernos autónomos descentralizados, poder seguir generando obra pública en nuestro país. ¿Cuál es la actual cartera vencida del banco? Porque entiendo que debe arrastrar todavía unos valores por cobrar a todos estos organismos de los GAT, universidades y otras entidades autónomas. Y los nuevos créditos que se ha otorgado en la pandemia, ¿qué tasa preferencial tienen? Porque imagino que deben tener una tasa diferente a la común que use el banco. Le comento, el Banco de Desarrollo del Ecuador en el año 2019, o al cerrar el año 2019, pudo conseguir la certificación o la calificación triple A, que es la calificación más alta entre la banca pública y privada. Esto es por sus estándares de calidad, es por ello también tiene sus índices o sus indicadores bancarios bastante acertados. Y uno de los que se mide es la cartera vencida. El banco cerró el 2019 con alrededor del 0,3% de cartera vencida, que es una de las mejores en nuestro país, maneja la banca. En este año, realmente hay riesgos de acrecentar justamente por las dificultades económicas. Hemos estado sumamente activos en contacto con los gobiernos autónomos descentralizados para evitar caer en mora, y por ello mejor hemos pedido que nos soliciten la moratoria en caso de requerir lo que es la suspensión de los cobros, para evitar también caer en cartera vencida y acrecentar este indicador. Por otro lado, la reestructuración también de la deuda, lo hemos ofrecido y fue a disposición del señor presidente de la República en la reunión que tuvo con los gobiernos autónomos descentralizados, que podamos dar esa facilidad para que en un proceso abreviado, y hace un instrumento en el banco, los gobiernos autónomos descentralizados que requieran reestructurar su deuda nos lo solicitan y nosotros en alrededor de 10 días de jornada de trabajo podemos tener aprobada una reestructuración, y eso es justamente acondicionarse a la necesidad y realidad que tiene el gobierno autónomo descentralizado. Esto por el lado de la cartera vencida para evitar justamente el que se estropee este indicador también en el banco, y por otro lado, el poder tener la atención prioritaria a nuestros clientes. Luego de ello, los créditos son diversos según la materia del crédito, por darle situaciones diferentes, hay créditos que tienen como cliente la estructuración de proyectos de vivienda, y esto está orientado por darle una situación o un caso al sector privado, vivienda de interés social, vivienda de interés público. Por otro lado, tenemos productos como el agua potable, como el saneamiento, que damos el mayor plazo, cerca de 15 años de plazo, asimismo con tasas preferenciales que pueden tener recursos no reembolsables, de hasta un 75% de recursos no reembolsables, se ha ido manejando la misión agua segura para todos, dando ya alrededor de 600 millones de dólares en esta canasta de productos. Hay diaridad, hay también créditos para universidades. Entonces, el hablar de una tasa única, que es a donde quería llegar, no cabe en el banco porque son los productos diferentes los que marcan el plazo y los que marcan la tasa. Para el crédito COVID, estuvimos realmente manejando un año de gracia, en el año 2020, o desde que nos pidan, no se tiene que cancelar, sino que debería estar en el presupuesto 2021, tasas de alrededor entre el 5 y el 7%, es lo que maneja el banco en sus diferentes canastas y productos, y con ello, la atención prioritaria hasta 15 años plazo para que sean cuotas que no terminen afectando la capacidad de pago de nuestros clientes. Finalmente, señor gerente, y la disponibilidad de recursos para de aquí a finales de año, para esta asistencia a tanto GATS como universidades y otras instituciones autónomas, ¿cómo está? Le digo esto porque la escasez de recursos en la caja pública es, mejor dicho, no hay, y el ministro de finanzas pues hace hasta lo imposible por conseguir una liquidez para cumplir con las obligaciones, primero, que es ponerse al día con el sector salud y otros proveedores incluso del Estado a los cuales se les debe. ¿De dónde van a sacar recursos ustedes para continuar la operación crediticia? El Banco de Desarrollo trabaja de la mano con las multilaterales, esto es parte del día a día del Bede, asimismo tiene recursos propios, trabaja con recursos que son parte de lo que mueve realmente la cartera del banco, y de esta manera el cobro también de la cartera con nuestros clientes es fundamental para poder tener liquidez. La pregunta que usted hace es bastante buena y yo les hacía reflexionar a una propuesta que en su momento hacía la Asociación de Municipalidades del Ecuador, en que pedían que por la circunstancia de la pandemia se pueda tratar sobre los créditos y que en tal virtud se puedan hacer exoneraciones de pago que se puedan liberar y que no se tenga que pagar la deuda que se tiene con el Banco de Desarrollo del Ecuador. Esto realmente es un ejercicio financiero, es sumamente complicado, porque el banco cobra a sus clientes y ese mismo dinero que cobra es el que hace los desembolsos para los nuevos créditos o para los créditos que están de arrastre, entonces el dinero da la vuelta hacia un ejercicio de revolving para poder entregar el dinero a nuestros clientes y de esa manera también con este ejercicio de cobro, pago en la caja del banco y la liquidez suficiente para pagar a las multilaterales con quienes estamos al día y a quienes hemos venido pagando hasta el último centavo que ha sido pedido. Y en ese ejercicio el tener también nuestros recursos propios para poder amortiguar cualquier golpe de liquidez son fundamentales para poder atacar lo que va del año. son alrededor de 500 millones de dólares los disponibles en el año 2020 para poder atender este presupuesto anual y esto es lo que el banco tiene previsto el asignar este año a los gobiernos autónomos descentralizados y de esa manera poder sostener, como le decía, la obra pública también que dice que es fundamental para garantizar más empleos. Señor gerente del Banco de Desarrollo, muchas gracias por su tiempo y sus explicaciones a propósito de este otorgamiento de créditos en esta emergencia. Perfecto, muchísimas gracias a usted también por el espacio y por la entrevista. A las órdenes, Carlos Julio Jaramillo, gerente del Banco Público de Desarrollo, que ha otorgado más de 260 millones de dólares en créditos a GATS, municipios y otras entidades autónomas. 7 y 20, a la pausa, regresamos con el asambleista César Rún. Con él hablaremos sobre esta polémica ley de pesca que hace algunos meses fue aprobada por la Asamblea y que genera algunas reacciones sobre todo del sector de la pesca artesanal, también conocida como chinchorreros o pesca de menor cuantía, que genera algunos inconvenientes por la aplicación de la normativa, sobre todo de la aplicación de la ley. A la pausa y regresamos.